Ahora, en este momento, nos conectamos con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día, para conocer las noticias más importantes del día. Bienvenidos a nuestro resumen informativo. Es un verdadero placer poder acompañarles nuevamente. Iniciamos. Rectores de universidades del Estado aseguran que están preparados para reanudar las actividades presenciales en abril, tal como lo instruyó el gobierno. Bueno, indican que ciertamente existen fallas y problemas, pero estos pueden ser solventados antes de retomar el proceso educativo. Por otra parte, usuarios y transportistas de Cocorote reclaman la rehabilitación urgente del terminal de pasajeros de la localidad. El lugar está sumamente deteriorado, desvalijado y carente de vigilancia desde hace mucho tiempo. En Campo Elías rezan porque el programa de mejoras en el sistema de electrificación que lanzó el gobierno regional llegue pronto a la zona. La plaza y las calles del centro de la parroquia de Brusual quedan totalmente a oscuras cuando se oculta el sol. En lo referido a sucesos, el 6EPC anda buscando un hombre que golpeó salvajemente a su hijastro de dos años, al punto que tuvo que ser hospitalizado. El infante afortunadamente ya se encuentra estable, mientras que la madre del niño está detenida. Un adulto mayor murió al ser arrollado la madrugada de este martes en plena carretera panamericana. El hecho ocurrió a la altura de Guarabao, municipio Sucre. El conductor que se lo llevó por delante se dio a la fuga. Cerramos con deportes. Real Yaracuy se prepara fuertemente en la pretemporada para darlo todo en la Liga Nacional de Fuxal que arranca en abril. Los nuestros están haciendo topes competitivos para hacer el corte de la nómina definitiva. Con esta información concluimos nuestro resumen de noticias. Como siempre les invitamos a ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra edición impresa y también por nuestras redes sociales. Serás una próxima entrega. Y este fue el contacto con la sala de redacción del diario Yaracuy al Día para conocer las noticias más importantes de la jornada.